La Cámara de Representantes de Estados Unidos está por aprobar un nuevo paquete de estímulo, 484 mil millones de dólares. Vamos a hablar sobre eso y más con la congresista Norma Torres. Ella representa al Distrito 35 de California. No está en California, está en Washington. Congresista, gracias por acompañarnos. Primero, regresó usted. Tienen una sesión importante este jueves. ¿Qué anticipa ocurra, anticipa algún obstáculo para aprobar este nuevo paquete? Sí, lo que anticipamos es que va a pasar este paquete. Yo creo que sin muchos obstáculos de ninguno de los representantes, estamos de acuerdo, aunque no muy de acuerdo, pero la mayoría sí, porque queremos llevarle la ayuda a estos empresarios pequeños en nuestros distritos que realmente los bancos los dejaron atrás con el último paquete de ayuda. Y como pueden ver ustedes, un día de mucho viento aquí en Washington. Congresista, ¿cómo van a ser en esta fase para ayudar a esos pequeños empresarios cuando vimos que muchas empresas que no necesitaban los recursos obtuvieron préstamos y otras que sí los necesitaban no los lograron? Esto es lo que nosotros habíamos dicho desde el principio y por eso estábamos alegando y peleando con la administración para tener un proceso transparente, un proceso con un investigador arriba para que realmente tuviéramos un plan para poder ayudar específicamente a los negocios pequeños que son la espina económica de este país. Pero lo que resultó fue que los bancos, los bancarios, se llevaron todo el dinero para ayudar a los miembros de ellos más ricos y que tienen más recursos. ¿Por qué? Porque es los que les dieron más dinero a los bancos para hacer esas modificaciones y préstamos. Lo que yo estoy haciendo en mi distrito ahora, empezando con este nuevo proceso, es inmediatamente llamarles a estos pequeños empresarios y decirles, tienen que aplicar otra vez, apliquen hoy y vamos a caminar ese proceso para garantizar que ellos realmente pueden agarrar la ayuda. Ahora, hablando de la ayuda, está viendo usted, usted acaba de regresar de su distrito, ¿vio el efecto? ¿Sí esos 1,200 le han dado un poco de alivio a los habitantes de su distrito en California? Le han dado mucha ayuda a uno de los residentes que yo represento. Pero el 70% de mi distrito es latino. Son familias que realmente son mixtas, de estatus mixtos. Entonces, muchos de ellos no han podido recibir la ayuda que ellos necesitan. Muchos empresarios que no son ciudadanos no han podido, y esta administración les ha negado esa ayuda. Hasta les ha negado ayuda a americanos simplemente porque están casados con un residente legal, pero no ciudadano. Imagínese eso. Eso es lo que tenemos que mirar cuando vienen estas elecciones. El proceso que nos ha dado este presidente con esos republicanos ha sido un proceso muy racista que ha dejado atrás a todas las familias trabajadoras en nuestros distritos. Ahora, ustedes, los demócratas, aprobaron ese proyecto. Ustedes fueron parte de la negociación. Pero, ¿qué viene adelante? Porque están negociando otro paquete de estímulo que sería también superior a los 2 billones de dólares en español, ¿Son trillones en inglés, el de infraestructura? Sí. Ahora, el otro paquete que estamos negociando es un paquete para ayudar a las ciudades, a los gobiernos chiquitos que tienen menos de 500 mil habitantes, que por el momento no han recibido ninguna ayuda. Y sabemos que ellos ya están al frente de una banca rota. Entonces, para evitar eso, el paquete ya está comenzando a hacerse, a negociar. Pero la realidad es que los demócratas controlan una parte de esta negociación. El presidente controla la otra y el Senado, los republicanos en el Senado controlan otro. Así que somos una parte de demócratas contra las dos otras partes. Ese es el cambio que tenemos que mirar porque necesitamos representantes que realmente representen a los trabajadores que realmente están creciendo la economía aquí. Por el momento todo está parado, pero muchos, muchos de nuestros compatriotas siguen trabajando, ellos enfrentándose a esa enfermedad sin recibir ninguna ayuda. Y eso no es humano. Esperen ustedes, entonces, congresista, mañana se ha aprobado este nuevo paquete que por pedir exigencia de los demócratas incluye fondos para los hospitales, para las pruebas. Veremos cómo transcurre. Muchas gracias, Norma Torres, congresista demócrata por California, acompañándonos desde una muy ventosa capital de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!